Estaba con alguien pero ya estoy frío Me está pa' revivirme al tiempo, no salgo Dice Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la cerca, lo dejemos y cuando nos Una derecha, te oponemos y nos vamos a donde nos podamos querer No podemos, no podemos Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la cerca, lo dejemos y cuando nos Una derecha, te oponemos y nos vamos a donde nos podamos querer No podemos comer, baby, que más Dice Dice Estaba con alguien pero Cuesta pa' revivirme al tiempo, no salgo Tú dime dónde estás Y hace rato que emocionada de ti Estaba con alguien pero Cuesta pa' revivirme al tiempo, no salgo No podemos, no Qué malo puede pasar, que no vaya mal, tú ya podrás Tenemos cosas pendientes por repasar, pero un polvito difícil de repasar No sé si descompensa, notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone densa, en mi cámara recompensa o viceversa, ¿por qué? Pasamos por el barrio por hierba, ponlo en la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva y yo te lo hago rico De mañana me voy, aprovecha que aquí estoy Última coro, dices Baby Baby Darlas Hey, come on and win ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Los damos huecuta! Hey, familia Sean felices Enamórense Trabajen mucho Cumplan sueños ¡Vivan una chiva! ¡Córtense bien! ¡Y pórtense mal! ¡Los amo! 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 ¡Suscríbete al canal!